Y vos, pregunto porque son instrumentos muy diferentes, normalmente la gente tiene acceso al piano o a la guitarra, punto. Claro, hasta que empezás a conocer otros instrumentos y te enterás un poco... Otra historia. ¿Y cómo llegaste a tocar? Lo mismo, tocaba guitarra desde chica y empecé a estudiar en el conservatorio de guitarra hasta que me aburrí. Y fui a escuchar el contrabajo, siempre me gustaron los bajos, el chelo me encantaba también. Y un día fui a una clase en el conservatorio a conocer el instrumento y bueno, cantábamos. ¿Te gustó? Debe ser difícil. Y se casó con el contrabajo. ¿Con un señor que toca conozco? No, 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 con el contrabajo, yo del señor no lo conozco. Señor o señora, señor o señora, no sabés. Se casó con el contrabajo, fuimos a primera vista. Pero, ¿es difícil maniobrar eso? Porque es muy grande. Como todo, lo aprendés, es más mania que... Pero, ¿cómo hacés para transportarlo? Y en un auto. Pero en un auto, en una camioneta. No, y aparte es más bulto que lo que pesa. No, pero en un auto chiquito eso no entra. Sí, sí entra. ¿Eh? Reclina el asiento. Entra en cualquier auto, sí. Para su taxi reclina el asiento de acompañante. Ah, pero no es que se dobla el aparato. No, no, es el instrumento, perdón, instrumento. Hay algunos instrumentos que sí, se pliegan, hay contrabajos que son desarmables. Los hacen desmontables, pero no es el caso. No es el caso de este. Ni la mayoría no. Bueno, ¿y vos? ¿Cómo transporto el piano? No, no, ¿cómo llegaste al piano? ¿Qué? ¿Cómo llegaste al piano? Porque estudié en un secundario que era doble turno y a la tarde cursaba música, digamos. Y había cuatro instrumentos, clarinete, flauta, traversa, guitarra y piano y yo me quedé con piano. Y ahí nomás te quedaste. Y ahí nomás me quedé. Bueno, ¿y vos tocás algún instrumento? Sí, yo estudié en el Conservatorio Nacional de Chica, estudiaba guitarra. Después seguí estudiando guitarra en el Conservatorio Municipal. Después, toda la vida canté. Y en realidad, cuando era chica, siempre que me preguntaban por qué el tango, yo decía, la verdad que no sé, porque mis viejos son gallegos. Y mi caso no es el típico caso de la piba que se internó escuchando la radio de tango del abuelo, de los padres. Pero alguien muy sensible y muy sensible, me dijo, ah, pero tus viejos son gallegos, esa morriña, esa nostalgia, es el tango y es verdad. O sea que, bueno, desde chica siempre me canté tango, me gustó. Mi mamá me llevó a un programa que tenía Juan Carlos Mareco, que se llamaba El Tango del Millón, en Canal 11. Y bueno, y después esto de, sí, después tuve una formación académica que empezó de chica en el Conservatorio Nacional. Después retomé en el Conservatorio Municipal y después ingresé a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que es una gloria de institución en donde hice mi carrera de música y de docente de música. Es difícil poder vivir de la música, ¿no? De entrada. Y sí, es difícil, sí. Y más en, sobre todo, quizá hoy en día estamos tomando una, me parece que la cultura, que la música popular, que esta cultura popular tiene más espacios, tiene más relevancia, pero me parece que en la época de los milicos, quizás, las músicas populares fueron un poco dejadas de lado, ¿no? ¿Y la edad es condicionante? Porque, por ejemplo, para trabajar en la tele o en la radio, a veces la edad es un problema. ¿En la música es igual o no? Yo creo que no. Yo creo que cuando vos vibras en esa frecuencia y te llega, y podés ponerte en esa frecuencia, no creo en eso de que uno tenga que ser grande o chico o joven o... No, porque en otros países lo que se busca es el talento, ¿viste? Pero a veces acá en Latinoamérica, no en Argentina, en Latinoamérica es así, sobre todo para espectáculos, quieren que además la persona sea joven, linda, ¿viste? ¿Y esto pasa también en el tango o no? Nosotras no nos ha pasado, o por lo menos será que todavía somos unas pendejas. ¿Será que son todas jóvenes y te vengas, mi linda? ¿Será que todavía somos unas niñas, miencianeras, lindas? Pero viste que en el mundo no es así, en el mundo no es así. Bueno, hasta ahora no nos ha tocado una experiencia de ese tipo. Yo siempre lo cuento, mira, la animadora número uno del mundo es Ofra Winfrey, que es negra, grande y gorda, es la número uno, pero está en Estados Unidos. Acá hubiera venido a venir el laburo y no la tomaba nadie. Bueno, qué sé yo, hoy en día las más grandes, a mi gusto, de este género, son señoras que pasaron los 15 hace un rato ya, y sin embargo son unas fenómenas que te ponen la piel de gallina. Pero por eso te digo, en Oriente, viste que es más importante la experiencia y el talento que la edad. Y bueno. Yo al menos ya saben la gente que mira este programa. Hay que ver el productor si no está buscando una... No está en contra de todas estas historias, claro, viste, tiene que venir una sociedad más profunda, basta de pavada, viste. ¿No es cierto? Y aparte que la verdad cuando basta de pensar que también que el tango es macho, que el tango es para grandes, que el tango es para viejos, que el tango es para llorar, es mentira. Vos le cantás un tango bien cantado a un chico de 10 años, como me pasó a mí, a alumnos, que ni siquiera eran mis alumnos, y no hay día que pase por al lado de ese chiquito que me ha pedido un tango y que se ve que le ha gustado, no hay día que pase por al lado de él y que no me pida que le cante otro. O sea que es mentira que el tango es bien hecho, es como la música bien hecha, es para el que la quiera escuchar. No creo que eso, que la edad o que... Me parece que estas músicas son tan relevantes, son tan grosas, tan potentes, que trascienden edades, fronteras, y por eso te acababa de contar, estuvimos en Suiza o en España, en el pueblo, en Jerez de la frontera, te piden 48 tangos que alguno quizá, ni alguna de nosotras lo conocía. Mirá vos. Y vos decís, qué bárbaro, es groso este genio. Sí, escúchame, los extranjeros saben más de nosotros que nosotros mismos. Es que vas a... En turismo pasa igual, viene un extranjero y te dice, sí, acá en la Argentina y ni vos sabés lo que te está diciendo. No, quizá la mayoría de la gente no sepa bailar tango, y sin embargo vas afuera y lo saben bailar, y no solo te piden un repertorio, sino que... y lo acompañan mientras que vos lo cantás, aunque ellos hablen en otro idioma, sino que lo bailan. Pero ¿qué les gusta la música? Porque no entienden el idioma. Bueno, hay algunos que entenderán o que se inquietan por esa música, pero bueno, el tema es que yo creo que el tango es riquísimo, es riquísimo literariamente, vos agarrás una letra y aunque no conozcas esa música... Pero viste que cuesta imponerlo en la Argentina. Yo creo que más que cuesta imponerlo, cuesta que empresarios, que gente del espectáculo y que gente que hace gestión cultural entienda que el tango es el rock de acá. Para mí es el rock de acá. Bueno, dale, vamos, ¿con qué seguimos? Dale, esta diosa que nos hubiera regalado momentos preciosos en los escenarios, en los teatros, en el cine, que fuera Tita Merelo. Si estuviera acá te estaría preguntando, Anabella, ¿te hiciste el Papa Nicolau? Chicas, ¿se hicieron el Papa Nicolau? Bueno, vamos a ir con este tema que no es de ella, pero la pinta al óleo, se dice de mí. Ay, se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo, con un aire compadrón, que parezco le guiseo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un beso. Si charlo con Liz, con Pedro, con Juan, Hablando de mí, los hombres están critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dice muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian, compratieren y supieren y se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite si lo miro y se queda así suspiro, resoplando como un foro. Si fue azul, póngámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie, podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebonar, mas la feandad que Dios nos dio, mucha mujer nos la envidió y nos dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui yo. Yo soy así. Ay, y ocultan de mí. ¿Qué ocultan, Estelita? Mirale los ojos a la mecha, che. Ocultan que tenemos unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca, los que dicen que soy chuca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdida, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen tantas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian, comparten y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si lo miro, y se queda así suspiro resoplando como un forro. Si fea son, póngamosle. Que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Mas la fealdad que Dios nos dio, mucha mujer nos la envidió y nos dirá que me engrupí porque modesta siempre fue. Yo soy así. Bueno, chicas, ¿tienen página web? Así es. Es lasdelabasto www.lasdelabasto.com Y así igual, lasdelabasto, es el Facebook. Ah, bueno, ¿y teléfono, esas cosas no? Sí. 15-52-60-44-94. Con el 11 adelante, ¿no? Bueno, chicas, gracias por venir. Lo mejor para ustedes. No, gracias a vos por invitarnos. Y ojalá que vayan por el mundo. Y por esta calidez con la que nos has recibido vos y todo el equipo acá de amigos, compañeros. Bueno, gracias, chicas. Las despedimos con un aplauso. Gracias. Gracias.